La semana pasada no tuvimos entrevistas porque fue el especial de series, pero esta semana... Hermoso el golpe que acabo de dar, sí. Sí, como volvimos con el tema debate, tenemos para... porque somos muy profundos nosotros. Sí, sobre todo. Sí, tenemos para... ¿Cuál es...? Fula, Fula. Claro, nosotros tenemos el tema debate que es ¿Cuál es tu película animada favorita? Y tenemos a un director de animación... Que nos puede ganar un poco. ...para entrevistar. Director de animación de Ayer Blasco. Ayer Blasco, ¿cómo estás? Buenas noches, yo. Hola. ¿Cómo estás, Ayer? Todo bien. ¿Todo bien? Bien, acá en una... comiendo una pizza. ¿Comiendo una pizza? ¿Para dónde estás comiendo la pizza? Es fundamental que nos digas eso. En la Continental, por Abasto. Muy bien. Por el Abasto. Por el Abasto. O sea... A una cual están en Corrientes y Bulnes, por ahí, ¿no? Sí, eso estoy. O sea, si ya queremos que te vayan a robar, a secuestrar, estamos dando ahí... Sí, sí, sí. Taría bueno que no, igual. No, Ayer. Que estoy en caballito. Ok, dale, listo. Listo. Estás en caballito. Estábamos hablando hace... Claro. Estábamos hablando hace un... dos segundos antes de empezar la entrevista y queríamos arrancar básicamente con el tema de debate. ¿Cuál era... ¿Cuál es tu película de animación favorita? Vos tenés que decir. Por supuesto, director de animación del Mercano, el Marciano, para que la gente entre con... sepa de quién estamos hablando, ¿no? Mi película de animación favorita creo que es... El Planeta Salvaje. El Planeta Salvaje no la... De 1979. Ah. Con diseño de un dibujante que se llama Roland Topor, que me parece increíble. Y la película en sí no está muy bien animada, pero tiene un arte que me parecía muy bueno. Claro. Y la historia también está muy copada. Vos, por ejemplo, ahora ves películas como... como Shrek, Buscando a Nemo, Madagascar... La Era del Hielo. La Era del Hielo. Y vos decís... Eh, no, están buenos, están bien hechos, me gustan, y algún día me gustaría hacer algo así, con un nivel un poco más adulto, un poquito más diferente. Pero... A mí mucho, todo lo que es el filter y todo eso, me da gracia hasta ahí. Después ya me parece como que se repite un poquito. Un poco repetitivos los argumentos. ¿Cómo? Los argumentos, Diego, son un poco repetitivos, ¿no? De las películas de Disney. Un poquito. Igual son graciosos y tienen mucha chispa, no lo niego. Sí, eso sin duda. Igual es... Estábamos hablando también de que las películas es como que cada vez son más para más adultos. El humor irónico es lo... como lo que abunda en realidad en las películas. Sí, 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 tienen un humor... Porque me parece que las piensan para todo público de verdad. Claro. Para que les guste a los chicos y con... Quito es un poco más jodido para adultos, sin terminar de hacer algo muy, muy, muy jodido para que un niño se traume, ¿entendés? Entonces, como que abarcan todos los aspectos y les está yendo bien. Para que ningún niño se traume, está muy bueno. Claro. Y ayer, ¿cómo es que vos te dedicas a esto, no? Siempre le preguntamos a la gente por qué elige lo que hace, ¿no? Acá en el programa y... Yo realmente yo quería hacer cine. A mí me gusta mucho el cine con actores más que la animación. No me considero... O sea, no sé, no considero que la animación es como lo que más me gusta a mí. A mí me gusta mucho la historieta, me gusta mucho el cine. Yo dibujo historietas, ahora no lo dibujé. Y hago animación porque es la única forma que encontré para mezclar las dos cosas. Claro, la historieta y el cine de verdad. Claro. Y de hecho, la película mía, El Sol, que acabo de estrenar, tiene mucho más historieta que animación. Vos la ves y no tiene mucha animación. Vos la boca... El Sol que se estrenó en agosto de este año, ¿no? El Sol, tu primer largometraje. El Sol estaba en salas hasta recién. Estuvo dos meses y ahora está en presencia, así que todavía siguen en salas, digamos. Bueno, que... Próximamente en DVD. En DVD, ahí está, la gente la puede ver. Y te queremos preguntar sobre la animación, digamos, nacional en comparación con la que, bueno, que consumimos siempre con la hollywoodense, digamos, o la estadounidense, o también con la europea, con inglesa, porque también a veces hacen películas animadas. Mira, la comparación que se me ocurre... Me parece que la producción, obviamente, de Estados Unidos nos va con un caño. Claro. Pero creo que Argentina tiene muchísima animación. Mucho más animación que Brasil, mucho más animación que el resto de países de Latinoamérica. Yo, por lo que vi en festivales y en cosas, me parece que Argentina tiene como... Mucho suficientemente animación comparada con los demás países. Con el resto de la región, ¿no? Sí, esa es la reflexión. Ok. Igual, ya, el tipo de animación ya me parece que es tipo así también, tipo para chicos, o que está bueno, pero, no sé, no es un tipo de animación que a mí me interese mucho. No es un tipo de película que me interese mucho. ¿Y vos creés que también pasa eso, que es difícil salir un poco del molde de la película animada, es para chicos, o creés que se está logrando, digamos? No te digo eso a nivel nacional, te digo a nivel internacional, porque pareciera que al ser un dibujo animado está supeditado, digamos, a que los niños lo elijan, pero yo creo que ahora se está buscando, ¿no? Romper un poco esa barrera de solo orientado a los nenes. Sí, no es salir del molde. Yo salí fácilmente. El problema es si querés ganar plata. Si vos querés plata, el productor te va a apoyar si haces algo en donde esté confirmado que va a ir un montón de gente. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, una película que va a hacer público gana más, tiene más entrada de guita que una película prohibida para 16 años como la mía. ¿Por qué? Porque ahí van los chicos con el papá, ¿entendés? Va la familia entera. Claro, va la familia. El abuelito, claro. Claro, van todos, en el cumpleaños de un abuelo pueden ir a ver toda la película, en cambio... ¿Es raro igual esto que tu película es para mayores de 16? Claro, pero al mismo tiempo la ventaja que vi yo al haber hecho mi película prohibida para 16, que la prohibieron para 16, yo no lo había pensado así, sabía que la iban a prohibir porque no es una cosa así de rosa, pero lo bueno es que se definió más el público. Con Mercano, o mismo he visto un par de películas nacionales de animación como Isidoro, Cañones, ¿entendés? Que la hacen para todo público y le va mal porque el papá va a decir, yo no voy a llevar a mi hijo a ver Isidoro Cañones, que es de adulto, y el chico no va a decir, no, no voy a ir a ver Isidoro... Igual capaz el chico ya ni sabe que es Isidoro Cañones. Sí, ni sabe, pero bueno, es como más si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien, lo hacemos para adultos o lo hacemos para todo público. Esos ejercicios intermedios, capaz funcionan, capaz no, a mí me parece el medio de Isidoro. Claro, claro. Bueno, bueno, tuvimos un pantallazo más o menos de lo que es la animación, ¿no? Te agradecemos la entrevista, sí. Espero no haber sido muy agresivo con el resto de películas de animación, yo no quiero... No, 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 para nada, para nada. No, lo que pensamos que a pesar de lo que vos decís, de que hay más animación que en otros países, todavía no está muy reconocida. Creo que la última que salió fue la de Esteban Echeverría, no me acuerdo el nombre, el director Esteban Echeverría. La máquina que hace estrellas. La máquina que hace estrellas, que lo entrevistamos acá a Esteban. Hay mucha producción, hay mucha producción de animación. Claro, lo que pasa es que no está en el circuito comercial todavía. Claro, el circuito comercial no es donde más rinden, no es donde más se apunta, digamos. Bueno. Bueno, ayer te agradecemos mucho la comunicación, esperamos tenerte algún día en el piso. Podés venirte cuando quieras, estamos en Mataderos, vos estás por acá, ¿no? No. Estás en Abasto. Sí, voy, voy. Bueno. Puedo avisar que mañana van a presentar una animación mía en FM de La Tribu. En La Tribu, sí. A las 19 horas. A las 7 de la tarde. Lo de Plaga Zombie, versión cine y boda. Perfecto. Plaga Zombie con los amigos de Video Flim. De Video Flim, que es una película de terror. Plaga Zombie, bueno, véanla, adquieranla, está por ahí, en internet se puede usar, se puede adquirir, justamente como decía. Y en La Tribu, que siempre proyectan, ¿no? Este tipo de animación y de cortos, le ponen mucho La Tribu a eso. Así que, bueno, ahí en Lambaré 8713, La Tribu. Exactamente. Con nuestros amigos de La Tribu, les mandamos un saludo. Un saludo bien fuerte, y bueno, ayer te agradecemos, y bueno, nos estamos viendo, te llamamos para la próxima. Dale. Bueno, gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.